...a escuchar una palabra, que la verdad es que hoy me enorgullece de escuchar la palabra porque hoy vamos a tener el privilegio de escuchar a nuestro hermano, un juvencito, hermano y amigo. ¡Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a la pastora por la consolidad y bueno, vamos a ver que sale, que el Señor haga lo que Él quiera. Y los invito a que hablan en su Biblia de Marcos 4, 35. Amén. Sabemos que todos tenemos una promesa, una palabra de Dios, todos tenemos algo que esperamos, ¿sí? Eso que, eso que lo esperamos con fe, amén, que Dios un día nos prometió y que a veces tardan en llegar. 4, 35. San Marcos. Amén, cuando lo tiene, me dice, amén. 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 Bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, Jesús calma la tempestad. Amén. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la copa, durmiendo, sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que merecemos. Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo, no tenéis fe? Entonces, te vieron con gran temor y se decían el uno al otro. ¿Quién es este que abone el viento y el mar le obedece? Amén. Los invito a cerrar sus ojos. Padre amado Dios bueno, Rey de la misericordia, Señor. Entregamos esta palabra en tus manos, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable en esta noche, Señor. Que seas tú, Señor, hablando a través de mi vida, Señor. Úsame, Señor, como tú quieras, Padre Santo Rey. Que esta palabra no vuelva vacía, Señor, sino que descienda del cielo, Padre. Y pueda ser atesorada, Señor. En el nombre de Jesús, en Nazaret, Señor, acto tu espíritu de distracción, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, está en este lugar, Padre. Tu Espíritu Santo nos quiere hablar, Señor, nos quiere enseñar, Padre. Principalmente a mi vida, Señor. Santo Rey, ayúdanos, Señor, a acercarme, Padre, a nuestras vidas. Señor, ayúdanos a ser hacedores de tu Palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios, Santo Rey. Y alma te alaba, Padre. Dice que Jesús le dijo a los discípulos que pasen al otro lado. Amén. Amén. Y en el medio del camino, del viaje en barco, se levantó la tempestad, bastante conocida la Palabra. Y los discípulos eran todos pescadores, eran conocedores del mar, así que habrá sido bastante grande la tormenta para que se asulten. Y lo levantaron al maestro, diciéndole, me estoy, nos estamos muriendo y vos ahí durmiendo, ¿no? Y Jesús se levantó y le dijo, ¿cómo? ¿Por qué están así asultados que no tienen fe? Y yo creo que quizás los discípulos después se quedaron más sorprendidos con que Jesús reprendió el mar y el viento, todo y todo. Se calcó quedaron más asombrados con eso, que no habrán prestado atención a lo que Jesús les dijo. Poca fe. Y algunos dicen, ¿por qué le dijo, hombre, poca fe? Porque no creyeron en que Jesús lo podía salvar. Yo creo que Jesús se refería a la Palabra que le dijo, que no creyeron en sus palabras, porque Jesús le dijo, pasemos al otro lado. Ahí ya hay una promesa de parte de Dios, ¿no? Hay una afirmación de parte de Dios. Jesús le está diciendo, pasemos al otro lado. No le está diciendo, va a haber una tormenta, no le está diciendo si va a ser fácil, si va a ser difícil. Le está diciendo cómo va a terminar la situación, pasemos al otro lado. Bien, por eso le dice, que no tienen fe, no creen que podemos pasar al otro lado. Si ellos hubiesen dicho, dejemos que duerma Jesús y si Él tiene paz, tengamos paz, porque si Él dijo que vamos a pasar al otro lado, ¿qué puede pasar? Y eso es lo que creo que me asombró de esta Palabra, que Jesús no es una Palabra. Y así a veces en nuestra vida, Jesús no es una Palabra, una promesa, ¿no? Y después cuando la situación parece que es todo lo contrario de lo que nos dice Dios, si Dios te dice, te vas a sanar, y cada vez tu enfermedad se pone más complicada, decís, ¿dónde está Dios? Me estoy enfermando cada vez más. Y es como que no creemos la Palabra y también como pasemos al otro lado. ¿No voy a ser sano? ¿Qué pasa? Jesús no responde a mí, pero Dios nos prueba. Así también con el carácter, porque quizás pensamos que cambiamos por ahí, antes éramos, nos enojábamos todo momento, ¿no? Y después nos pasa algo y enseguida saltamos. Cuando está en movimiento, Jesús probó también a los discípulos porque quería ver qué hacían en una situación extrema. Porque era fácil ir con Jesús. Pasemos al otro lado y que todo vaya bien, creo que no le iban a amonestar a Jesús, lo dejaron a dormir. Pero les costó, no pasaron bien la prueba, por eso Jesús le dijo, hombre, porque en el movimiento, en la turbación tuvieron miedo y dudaron, porque eso también es fácil, cuando todo está quieto es fácil, cuando el mal está calmado es fácil hacer las cosas bien. A veces también pensamos que Dios nos cambió o que ya estaba, que ya está todo bien. Y cuando viene el movimiento nos damos cuenta, cuando viene la tempestad nos damos cuenta que quizás nos falta cambiar mucho. Porque imagínense un vaso con agua, lleno de agua, está limpio, ¿no? Un vaso lleno de agua está limpio. Y un vaso que tiene tierra estacionada, ¿cómo es? Se ve transparente el mar, se ve el agua transparente, digamos, el mar es bueno, ¿no? Se ve el agua transparente y el arena abajo está estacionada, ¿no? ¿Y qué pasa si tengo un vaso con arena? Queda el arena estacionada abajo y el... Tengo dos vasos, uno que tiene... Lo quería hacer, pero no estoy fiel, el arena y el agua. Bueno, imagíneselo. Y el vaso que tiene agua, si yo lo revuelvo con una cuchara, ¿qué pasa? Se sigue, no, el que no tiene nada. No tiene nada. Se sigue viendo transparente. Claro. Y ahí vemos una persona que de verdad Dios lo purificó totalmente. Porque lo revuelvemos y sigue puro. Sigue puro. Y si una persona, un vaso, que somos vasos nosotros, tiene algo estacionado adentro que no se da cuenta que es puro, porque es suciedad, lo revuelvemos de paso. Y sube, se mete. En el movimiento nos damos cuenta cómo está la persona, porque si revolvemos un vaso que tiene arena, se pone en hielo. Así también. Yo tengo mi carácter bien, sí, si está todo bien, voy a tener mi carácter que parece... Yo te muestro un vaso que tiene arena y le tapo la arena y me hace ciesa o limpio. Y si yo empiezo a quitarlo, hace ciesa, no está tan limpio. Así también una persona. Dice, Jesús me cambió y se la ve bien, se la ve tranquila. ¿Qué pasa cuando empieza el movimiento? Cuando se le empiezan a venir los conflictos. Ahí te das realmente cuenta si la persona... O si uno mismo, principalmente uno mismo. Yo lo tomo para mi vida, ¿no? Cuando... Si... Póngale... Yo digo, antes me preocupaba por el dinero, digo. Pero ahora no, ahora ya no me va más problema. Pero porque quizá Dios me prosperó, ¿no? Y si algún día vuelvo a eso, vuelvo a no tener dinero, ahí me voy a dar cuenta si de verdad ya me lo recupo por eso. Así que, en el movimiento, como los discípulos, ellos creían en la palabra de Dios porque todos creyeron que él dijo Jesús. Pero en el movimiento, ¿qué pasa? Dudaron en lo que Jesús les había dicho. Amén. Bueno, quizá no sea tan extenso, pero el mensaje es ese y repartirlo con lo que dice el Abacú. Abacú 2, 3. Si lo quiere buscar. También, lo que va a dar su vida con nosotros, pero también nos vino a dar el modelo. Así lo tenemos que hacer. Jesús puso la otra mejilla y tenemos que poner la otra mejilla. Jesús siendo Jesús, podría haberse, no sé, hecho un chasquido y muere todo y listo. Pero él se dejó, se dejó, se dejó, se dejó a soltar, se dejó a hacer todo para poder darnos vida, ¿no? Y acá también, en ese pasaje, también nos da un ejemplo de cómo vivir también, porque en medio de la tempestad, Jesús tenía paz. Porque cuando uno duerme, tiene paz. Amén. Y así también eso es un ejemplo de que en medio de la tempestad tenemos que tener paz. Porque también dice que la paz que da Dios sobrepasa todo entendimiento, porque podemos tener todo alrededor de nosotros malo, pero dentro de nosotros va a estar la paz de Dios. Amén. Sí. Amén. Bueno, a punto 3 dice, aunque la visión tardara a un corto tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Amén. Amén. Y así también, aunque respalda lo mismo de que si Dios no dio una palabra, aunque parezca que no va a venir, ya se apresura al fin, dice la palabra. Y si Dios tiene una palabra, y hoy parece que, no sé, Dios te dijo, va a pasar tal cosa, va a ser todo blanco y hoy no es todo negro. Pero, eso no quiere decir que lo que Dios te dijo no va a pasar. Amén. Así que cada uno sabe la situación, ¿no?, de cada uno. Yo la tomo para mi vida y cada uno pone su vida. Siempre, cuando leo la palabra, siempre trato de ver cómo me llevo a vivir. Y así también, si Dios me dio una palabra y hoy veo todo diferente, no quiere decir que, no quiere decir que lo que Dios me dijo, no quiere decir, como decía la palabra, no quiere decir que no va a llegar al otro lado porque hayan despertado. Y porque mi barca se estuvo hundiendo, no quiere decir que no voy a llegar al otro lado, sino que, que Dios lo puede hacer, si Él no dijo, lo va a cumplir, ¿no? Amén. Bueno, no es tan largo, pero espero que haya sido de edificación para su vida. Amén. Lo hicimos todo mi corazón, es lo que Dios puso en mi corazón. Y, bueno, los invito a que se pongan de pie, o conchad una oración. Amén. Amén.